¡Hola a todos! ¡Caferber! Comentando aquí un nuevo vídeo Bueno chicos, aquí os traigo un nuevo vídeo informativo para anunciaros una nueva serie en el canal Bueno chicos, antes de nada antes de empezar con esta serie de hablar un poquito de que va a consistir esta serie quiero deciros lo siguiente la serie de MotoGP no es que haya quedado ni anulada ni nada, es que he pensado lo siguiente, aquí debajo chicos, en la descripción del vídeo tendréis mi canal secundario, donde voy a empezar a subir la serie íntegra de MotoGP de acuerdo, voy a subir el primer capítulo que ya lo subí en el primer canal digo en el canal principal me refiero y a partir de ahí empezaré a subir toda la serie creo que tengo grabada ya prácticamente toda temporada de Moto3 así que pues oye, pues empezaré a grabarlo ya y a tenerlo listo en el canal secundario, aunque diga Rubén Música Forever y el canal se llame The Rubén Música Forever, es que tenía pensado haberlo subido en este canal, pero bueno, pues oye por distintas circunstancias y tal prefiero subirla en el canal secundario que tendréis en la descripción del vídeo, así que chicos suscribiros si queréis ver esta serie bueno, vamos a anunciar la nueva serie que se va a incorporar al canal, de acuerdo va a haber dos series, el reto de Alonso que voy a acelerarlo un poquito para que así me dé tiempo, porque 30 son los días que quedan para Fórmula 1 2016 estoy grabando esto el día 19 de julio así que quedan 30 días, y por eso he pensado en hacer dos series para el canal la primera que ya está en marcha, que ya llevamos tres capítulos, y esta segunda que yo creo que va a ser muy interesante y que creo que os va a gustar, el nombre de esta serie se va a llamar La Leyenda de Rubén ¿y por qué La Leyenda de Rubén, chicos? pues vamos a hacer una especie de MyCutter, que podríamos llamarlo que se queda hecho youtubers como Araba, como Zeca, como Sebi pues oye, yo quiero hacer de una forma distinta, y creo que os puede gustar bastante, en vez de empezar desde el Fórmula 1 2015 con los coches de 2015, o directamente con un mod de 2016, vamos a empezar en el DLC de 2014 vamos a ser debutantes en la escudería Caterham, en la peor escudería de la temporada y aquí tenemos una serie de objetivos que tendremos que hacer para tener un puesto en uno de los coches de 2015, es decir la serie se va a componer de unos 7-10 capítulos, eso ya lo decidiré yo ya os han sido el primero, porque ya lo tendré decidido pero de momento, o va a haber 7 carreras, o va a haber 10 ¿por qué? pues obviamente quedan 30 días y en 30 días tengo que acabar al menos dos temporadas en esta serie para que así la tercera temporada la haga como por ejemplo en Fórmula 1 2016 o ya veré, bueno pero quiero hacer dos series bueno, quiero hacer dos temporadas de esta serie, me refiero así que, ahora mismo en la pantalla tendréis los objetivos que tenemos durante la temporada es decir, que conseguimos tal objetivo conseguimos este puesto que podemos optar este puesto, etcétera, etcétera muy bien, pues aquí está todo explicado una temporada 2014 con el Caterham si conseguimos acabar que es, vamos, prácticamente imposible entre los dos mejores es decir, si acabamos segundo o mejor podremos elegir en la temporada 2015 en el juego de Fórmula 1 2015 del DLC 2015, vamos podremos elegir el equipo Mercedes si acabamos cuarto o mejor la escuridad Ferrari si acabamos sexto o mejor Williams si acabamos octavo o mejor Red Bull Racing si acabamos entre los 10 primeros el Sahara Force India entre los 12 primeros todo roso los 14 primeros Lotus los 16 Sauber los 18 McLaren Honda y los 20 Manor muy bien hay 22 pilotos en la parrilla si no conseguimos chicos alcanzar los 20 primeros es decir, acabamos por detrás del vigésimo tendría que acabar la serie porque a mí me despedirían me despedirían de Caterham es decir, que yo me la juego entre comillas hombre, no creo que acabar en vigésimo primero vaya a acabar esperar menos estar en McLaren en Honda espero o bueno si ya fuera muy mal pues a Manor me da igual al menos tener un asiento para temporada 2015 es decir aquí tienes un poquito como la clave un poquito así el riesgo es decir no haces buenas carreras pues oye pues adiós yo espero espero que eso y lo que no sé chicos si empezar directamente sin ayudas es decir que este claro está si voy con ayudas acabaré entre los 16 14 primeros lo más seguro pero quiero intentar a ver si me bajo las ayudas si quiero hacer cosillas y tal es como MyCarter pero va a ver lo tendré que plantear eso intentar practicar todo lo posible y a partir de ahí pues veremos así que voy a tener el peor coche de la parrilla yo creo que es un gran desafío y lo que he dicho en el canal secundario chicos subiré la serie de MotoGP solo es para anunciar esta serie que tendrá entre 7 y 10 capítulos ya decidiré yo los circuitos y os lo diré en el primer capítulo me refiero así que nada el primer episodio cuando será yo creo que va a ser el jueves tendrá una longitud todas carreras del 25% porque quiero que haya un poquito de estrategia y tal para ver si me puedo beneficiar un poquito y por los demás yo creo que ya está chicos así que si queréis que suba esta serie en el canal obviamente me gustaría que le deis un gran me gusta compartirlo por todas las redes sociales si os parece muy bien la idea o tenéis alguna sugerencia para la idea en sí para la serie me gustaría también que lo dijéis en los comentarios del vídeo también se agradece mucho compartir este vídeo por todas las redes sociales como he dicho suscribís al canal para próximos vídeos para ver los primeros capítulos de esta serie podemos decirlo de Mike Carter pero con el nombre de la leyenda de Rubén así que bueno yo espero que os haya gustado y nos veremos en el siguiente vídeo ¡Adiós! ¡Adiós!